se publicó una foto donde está Xochitl Galvez con Javier Lozano híjole yo le haría una gran recomendación le haría una gran recomendación a Xochitl Galvez, no es que ande yo recomendando normalmente a nadie este pero es una foto muy desagradable es una foto como para llamar a la derrota Álvaro, ya o sea si publicas una foto con Javier Lozano a lo mejor te conjuras para la derrota te abalanzas hacia la derrota todo lo que toca perdón Alejandro, buenas tardes buenas tardes señor Delgado, buenas tardes a toda la auditoria todo lo que toca Javier Lozano está condenado a la nada cuando Javier Lozano el saco de pus ha apostado por alguien irremediablemente pierde bueno Felipe Calderón perdió hizo un fraude y en esta fotografía que está en la que aparece Lozano con Xochitl Galvez pues si ya de por sí Xochitl Galvez está en el estancamiento de lo que vale el PRIAN pues lo Javier Lozano es garantía de irse al abismo y si había había la posibilidad de que él pudiera ser el vocero de Xochitl Galvez pero ni Xochitl Galvez quiere aquí la ha de ver atrapado en algún momento y bueno apareció allá ella porque insisto quien lo publica el original Javier Lozano o Xochitl del tweet la fotografía quien la publica la original no sabes no pero y la fotografía nada más de de estos de este par si igual aparece Javier Lozano junto a junto a Santiago Taboada el candidato del PRIAN a la al gobierno de la Ciudad de México y está bien que aparezcan que está bien está bien está bien yo advierto nada más no es que no me guste este que bueno que lo hagan pero yo le advertiría que si publicas una una imagen tuya con Javier Lozano pues este atente a las consecuencias porque no creo que exista alguien con tantos negativos como él lleno de adjetivos lleno de odio siempre dispuesto a responder con una agresión con y y él es un gran promotor de sí mismo si es un hombre inteligente yo a él Álvaro en particular lo vinculo con uno de los episodios más ominosos de la historia reciente de la prensa en México si yo en lo particular lo recuerdo en ese capítulo digo hay muchos capítulos por los cuales uno puede recordar perfectamente a Javier Lozano uno de ellos es y eso es para los más jóvenes perdón para los más jóvenes pues la razón por la que ustedes los más jóvenes que nos ven nos escuchan se van a quedar sin todavía nosotros alcanzamos pensiones un sistema de pensiones se van a quedar ustedes los más jóvenes sin pensiones es por culpa de Javier Lozano yo me acuerdo su campaña permanente permanente a la Cámara de Diputados arrobando a líderes en particular cuando se va a dar esta reforma la reforma laboral que él tanto presionó personalmente con groserías como él es acosando a los distintos hasta que ya la presión se dio por distintas partes y los otros que les encanta que son de sueños y les rascan la barriga pues obviamente el PRIAN inmediatamente aprobó la reforma que hace que muchos mexicanos miles millones de mexicanos se vayan a quedar sin seguridad social esa es una manera de recordar a Javier Lozano la otra es el copel a su cuello que es una una acusación directa de un empresario sino mexicano o chino mexicano como quieran decirlo que lo acusa a él de haber haberle pedido dinero de haber acumulado un dinero del narcotráfico para la campaña de Felipe Calderón esa es otra manera de recordarlo yo tengo un episodio en particular que siempre me ha parecido abominable porque suele olvidarse porque es el más cómodo de todos el más fácil de olvidar porque es muy cómodo olvidar sobre todo porque atañe a nuestro a nuestro medio el 8 de el 15 de enero febrero el 15 de agosto del 2012 el contexto es importante que sea la fecha 15 de agosto porque se está acabando el sexenio exactamente es agosto falta ser no más septiembre octubre y noviembre y vamos se larga Calderón y se larga Lozano del gobierno para nunca regresar porque ya no vuelve a tener un empleo importante en su vida tiene una década que no se sabe que ha hecho en una década aspiraba a ser vocero de la Coparmex y no duró lo corrieron inmediatamente y luego ha ido dando asesorías eso sí anclándose en el gobierno de Puebla en el gobierno de Tamaulipas así pero realmente no ha tenido un empleo en una década más de una década 11 años bueno ese día 15 de agosto faltando ya tres meses para que se vaya este señor me refiero a Javier Lozano el presidente de MBS Joaquín Vargas anuncia en una conferencia de prensa que el gobierno de México condicionó a su empresa de medios a MBS a la ratificación de las concesiones de banda ancha en 2011 es decir un año antes luego de que despidieran a la periodista Carmen Aristegui por haber hecho un comentario por el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón lo que hizo Carmen Aristegui fue citar a Javier no a Fernández Noroña en una una manta y a partir de la manta Carmen Aristegui en ese momento cuestiona por qué no sería un motivo de discusión los rumores permanentes de años diría yo ya a estas alturas de décadas del alcoholismo de Felipe Calderón dibujado entre otros por el por el por el periodista Julio Scherer en Calderón de cuerpo entero no hay este ahí queda dibujado episodios un episodio donde donde va Margarita Zagbala lo anda buscando a Felipe Calderón no lo encuentra lo localiza en un restaurante donde Calderón se metía con muchos periodistas a beber yo lo sabía desde hace muchos años que él se metía a la barraca a beber Felipe Calderón Julio Scherer cuenta ese episodio donde va Margarita Zagbala y lo encuentra ahí le reclama que por qué está pisteando otra vez de borrachín pues quién va a sacar a su esposo de una cantina Álvaro Margarita Zagbala va y lo saca lo cuestiona porque es todo el mundo sabe que el presidente es un hombre que bebe mucho y se cuestiona las decisiones porque con un trago o crudo tiene un efecto sobre tu cuerpo y sobre tu mente y sobre tus decisiones entonces se cuestiona bueno dice en su momento Javier Vargas de MBS de este episodio que les digo no suele recordarse de Felipe Calderón dice Joaquín Vargas lo siguiente se lo leo textual porque si no no queda consignado en ninguna parte nadie lo recuerda nadie lo recuerda en estos días el licenciado Javier Lozano inició manifestando que el presidente Felipe Calderón y su esposa 2012 y su señora esposa estaban enterados de que en ese preciso momento él se encontraba platicando conmigo o sea lo que dice el dueño de la empresa MBS Radio es que está Javier Lozano al teléfono y están Margarita Zavala y Felipe Calderón con ellos con él ahí me manifiesta que estaba que en ese preciso momento él estaba se encontraba platicando conmigo a lo largo de la plática el licenciado Javier Lozano mencionó textualmente hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHZ que son megahertz o algo no conozco tiene méritos propios pero si recontratas a la periodista Carmen Aristegui a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día le gritó Javier Lozano al empresario Joaquín Vargas Guajardo luego en ese comunicado en esa conferencia de prensa porque imagínate cómo estaba estaba literalmente hasta la tiznada imagínate de la cantidad de amenazas que estaba dando un presidente iracundo iracundo como es Felipe Calderón sigue siendo entonces era presidente iracundo y el otro que es peor Javier Lozano pero aquí llamo tu atención Álvaro a un dato que es importante y a ustedes también quien está a un lado de Javier Lozano es Margarita Zavala la defensora de la democracia porque la vi en unos tweets recientes dice fíjate el viernes 4 de febrero leo textual la periodista Carmen Aristegui titular de la primera emisión de noticias de MBS lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón minutos después recibió una llamada de la señora Alejandra Sota coordinadora de comunicación social de la presidencia de la república quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista es importante mencionar que con mucho tiempo de anticipación se había programado una reunión para ese mismo día con el secretario de comunicaciones y transportes Dionisio Pérez Jacome a fin de revisar los asuntos relacionados con la banda 2.5 gigahertz me imagino que es cita a la cocudía acompañado de algunos ejecutivos de la empresa y los que había invitado por parte de la secretaria a diversos funcionarios esperando en la sala de juntas de la oficina del secretario me informaron que el secretario quería verme previamente en su despacho al cual fui conducido sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda 2.5 gigahertz el secretario me advirtió textualmente lo siguiente tengo instrucciones del señor presidente Felipe Calderón de no gestionar asulto alguno de MBS y en especial el de 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo en relación al supuesto alcoholismo del presidente por ese motivo la junta programada para hoy no se llevará a cabo te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe agendaremos de inmediato la reunión inclusive si lo hace el próximo lunes 7 a pesar de ser feriado como yo con mucho gusto lo recibo en la secretaría hasta aquí la advertencia del secretario ya lo demás ya se conoce las amenazas de Javier Lozano con Margarita Zavala sentada a un lado y con el presidente Calderón a un lado ¿por qué deberíamos recordar esto permanentemente este episodio? porque hace unos días con hasta con un morbo gustoso leí a este a este personaje vinculado con la censura vinculado con la violación de derechos humanos en México que es Felipe Calderón entre ellos el de la libertad de expresión salir en defensa de la periodista Azucena Uresti se llama porque anunció que se va de milenio en circunstancias muy particulares o especiales dijo ella está bien que bueno uno sale de repente de medios y está bien el tema es que se convirtió en una bandera de Felipe Calderón para la defensa de la libertad de expresión dijo mi absoluta solidaridad con Azucena Uresti su expulsión de milenio en el contexto de agresión y mentiras del presidente López Obrador y que ella denunció es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura que lo aspira maravilloso sí hombre hipócrita profundamente hipócrita pocas personas en este país han sido tan dañinos para la prensa como ese señor en su sexenio empezaron las matanzas Álvaro en su sexenio se disparan las matanzas de periodistas pocos individuos como ese es que estamos en una época también Alejandro de en la que aflora la hipocresía el cinismo también la impostura y las francas mentiras el viernes efectivamente después de que terminó los periodistas a las 8 de la noche bueno más tarde se anunció y por la propia conductora del noticiero nocturno de Milenio Televisión Azucena Oresti que dada las nuevas circunstancias dejaba ese espacio y que eran momentos de definición esta ambigüedad dio lugar a una catarata de acusaciones directas de muchos opinadores y políticos no solamente periodistas contra el presidente López Obrador fue censura decían y esto ocurrió toda la noche del viernes todo el sábado todo el domingo todo el día de hoy al punto de que un periodista de trayectoria que ha sido director de medios llegó a decir a escribirlo que la mentira no importa que lo importante es la mentira la verdad no importa lo cito de manera textual la verdad ya es irrelevante nadie quitará en una parte del imaginario colectivo que se trató de un acto de censura aún si fuera cierto lo que aseguró milenio sobre la salida consensuada todo queda en entredicho el autor de estas líneas uno podría pensar es un ignorante o un político al estilo de Javier Lozano no lo escribió Raimundo Rivapalacio que insisto ha sido director de medios de comunicación en México fue también director de la agencia de noticias Notimex en el gobierno de Carlos Salinas y a pesar de que milenio en un comunicado difundido internamente esa misma noche del viernes para decir que se trató de una sencillamente de un cambio corporativo la señora Auresti se va a conducir un programa de tres horas en radio fórmula y resulta que el autor de esa de ese movimiento en una empresa es el presidente de México bueno después de eso Rivapalacio dice que la verdad ya es irrelevante porque para un grupo ese grupo que impulsó la especie de una censura pues ya dice que hubo justamente esa censura de ese nivel de pues de desvergüenza de fanatismo de odio de incumplimiento de los más elementales principios del periodismo ha sido este episodio sobre el que no ha vuelto a hablar la señora Asusana Auresti y bueno se encuentra uno con expresiones del tipo de Margarita Zavala bueno ya su marido Felipe Calderón que había también enarbolado la bandera de la censura tuvo inclusive que desdecirse muy a su estilo mañoso truculento mentiroso chueco dice después de haberse solidarizado con Auresti publica algo parece que ya lo lo estoy buscando porque es tan chueco que que esconde las cosas rectifica y dice bueno ya me han informado que que no es cierto que haya sido una censura ahí está me han precisado que la salida de Milenio de Asusana Auresti no fue por expulsión como dije de esa empresa sino decisión profesional de la periodista lo rectifico y luego mañosamente reitero mi solidar con ella y que el contexto de agresión en contra de ella de Loret de Ciro de Broso es es de una desvergüenza no 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 la corrieron por censura pero de todas maneras me solidarizo con ella porque fue censurada eso es lo que dice y hace rato en seguimiento a un tweet de otro sinvergüenza como es Roberto Madrazo el patrón de Latinos dice Felipe Calderón la lista de periodistas y editorialistas que han salido de los medios se alarga vivimos tiempos de un claro autoritarismo un quiebre de la democracia perpetrada por el propio presidente de México que acosa persigue ofende amenaza y finalmente provoca que los periodistas salgan de los medios donde lo han criticado es muy curioso salen de los medios para irse a otros siguen teniendo los mismos espacios pero Alejandro tú recordaste un episodio de Javier Lozano y de Felipe Calderón y de Margarita Zavala un inequívoco uso del poder presidencial para despedir a una periodista yo no sé si Aristegui haya hecho alusión ahora es cosa de ella pero qué bueno que lo recordaste pero hay que recordar otro episodio que involucra a la propia Aristegui en 2008 cuando ella estaba en W Radio y cuando apenas tenía un poco más de un año en el ejercicio del cargo que usurpó Felipe Calderón qué ocurrió ocurrió que corrieron a Carmen Aristegui de W Radio fue un cambio corporativo o fue un asunto de Felipe Calderón bueno el alegato de W Radio fue que por incompatibilidad de caracteres y de agenda es sale Carmen Aristegui y quién estaba en la sociedad de Televisa y Grupo Prisa en W Radio le voy a decir dos nombres uno Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo hermano de la esposa de Felipe Calderón cuñado de Felipe Calderón y quién estaba como director de W Radio un periodista de todas las confianzas de Calderón y por supuesto también de Juan Ignacio Zavala Daniel Moreno entonces ahí están esos son los hechos y que vengan ahora personajes de esa dimensión particularmente Felipe Calderón y su mujer que en todas las decisiones que tomó Calderón estaba siempre a su lado pues es de una desvergüenza de un cinismo y habrá quien les crea quizá por falta de información o porque son como ellos pero esto son asuntos que es importante que se ventilen haya quien lo dice por escrito que la verdad que importa importa la mentira así como Carlos Alarsraqui se lo dijo a Roberto Madrazo en una conversación televisiva que la manera la fórmula para dañar a Morena es mentira tras mentira tras mentira y eso no lo estamos diciendo yo lo dijo él Carlos Alarsraqui el mismo personaje que ha trabajado para Roberto Madrazo desde que era gobernador de Tabasco y quizá para muchos que no conocen a Roberto Madrazo pues es un político moderno porque anda muy activo en redes no tiene una biografía de corrupción no solamente de fraude electoral no de corrupción y de vínculos con criminales entonces también es importante poner en claro no solamente para los jóvenes sino para que los los mayores que ya no lo recuerden eso no hay que olvidarlo y no todo el mundo lo publicó Álvaro también lo de pues muchos de esos capítulos por ejemplo lo de MBS no lo publicó todo el mundo o sea hoy sí fue portada de muchos medios lo de Uresti este a lo mejor por el en fin lo de Uresti se publicó en la portada de algunos de algunos medios el seguimiento porque el presidente el sábado le dice en la mañana dice oiga a ver qué es eso de circunstancias especiales porque en su tuit de ella dice que por circunstancias especiales cuáles son las circunstancias especiales que están acreditadas a esta hora hoy lunes 22 de enero a las 6 con 26 minutos las 6 de la tarde con 26 minutos qué oles son las circunstancias especiales que están acreditadas las circunstancias especiales a las que se refiere Uresti que son las únicas que se han dado a conocer es que tiene un nuevo contrato en un nuevo medio que le ha ofrecido dar un espacio nacional así lo dice en su comunicado milenio y bueno es que se vale qué bueno que renuncie y se vaya a un nuevo espacio digo pues está muy bien se va para ganar más dinero qué bueno hombre qué bienvenido qué bueno pues digo su trabajo le ha costado y uno siempre busca evidentemente mejorar tu ingreso pues oye si es un este son medios muy fregados o sea en general si tú trabajas muchas décadas décadas para más o menos empezar a tener un ingreso medianamente aceptable literal es perfectamente legítimo cambiar y es muy legítimo que ella vaya a otro lado esas son las circunstancias especiales acreditadas hasta este lunes 22 de enero a las 6 de la tarde con 27 minutos ella tenía un ofrecimiento válido que le va a dar proyección nacional muy válido felicidades de hecho milenio termina diciéndole nos comunicó que ya se va porque va un nuevo proyecto muchas felicidades le decíamos éxito es como termina el comunicado pero el silencio que genera se genera que ella no aclara la ola es así de reacciones que hay mira leo una porque esto da idea de de hacia dónde siempre llevan las aguas dice Kenia López Rabadán este senadora senadora jefa de la oficina de Xochitl Gálvez tenía yo otra idea pero esos capítulos me hacen ¿tenías otra idea de qué? de ella tenía una idea no digo ambiciosa es ambiciosa es de de ser un poco más porque es estridente eso no se lo pueden negar bueno es política y está en el parlamento pero es inteligente no sé yo le oía es estridente es estridente yo le oí lo del porque yo dije hace poco hace un par de días justo por este episodio cuando viste tweet dije este tweet no está bien o sea quien lo escribió no está bien de sus facultades porque hace seis meses seis años que vienen diciendo este discurso y cómo repetirlo y cómo repetirlo a estas alturas cuando no se consolidó nada de lo que gritaron hace seis años no se consolidó entonces dije yo no está bien y me regresé a escuchar de ella un sin el ánimo de ofenderla simplemente porque quería dimensionarla quería oír bien el momento en el que ella plantea lo de que el caribe se va a volver perdió su color turquesa y se va a volver no no ya se había vuelto Álvaro es que cuando lo plantea el presidente yo ahí me quedé jajaja pues qué locura no 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 hay una persona en vivo frente al mar no sé si lo has visto porque es maravilloso este es maravilloso porque es de una infamia la mentira pero todo eso se cae muy pronto bueno tanto se cae que el tweet que le voy a leer ya lo borró está una persona con un micrófono no pues que sí estamos aquí en este enfrente del mar y efectivamente mire ya acá está atrás el mar ya no ya no ya por el tren maya ya no es del color turquesa literal así lo plantea en vivo por el tren maya por el tren maya y con ella en vivo no si allá está el tren maya este digo el mar turquesa ya valió pero fíjense ustedes el el tweet te creo este tweet en el 2017 pero ahorita fíjate removerán a los periodistas yo quiero saber que un solo director de medio sea honesto no sea cobarde y diga públicamente que periodista ha sido removido de su medio por petición de Jesús Ramírez Cuevas o directamente al presidente López Obrador o de algún otro funcionario público que haya llamado para correrlo quiero saber encarcelarán a los adversarios empobrecerán más a los mexicanos no habrá ley ni justicia el narco será amo y señor no habrá empleo y no habrá dinero para pagar los programas sociales tu casa podrá ya no ser tu casa si a alguien del gobierno se le antoja mientras tú empobreces los hijos del presidente serán billonarios la mentira reinará y el valor de la vida se perderá no habrá corte ni INE ni transparencia podrán robar a su antojo eso pasará si gana morena solo hay una solución se llama Xochitl no dejes que Chemban destruya tu familia y a México es tiempo de valientes Azucena somos todos no es propaganda Álvaro es una defensa de Azucena Oresti a partir del anuncio de Azucena Oresti que dice dada las circunstancias actuales hoy es mi último día en esta empresa dada las circunstancias actuales hasta el día de hoy no ha precisado cuáles son esas circunstancias actuales y eso generó eso generó una avalancha de especulaciones en realidad Alejandro ya se había armado una estrategia para eso comenzaron a circular chats en chats de Whatsapp lo siguiente desde el viernes por la mañana aquí lo estoy presentando hoy en la noche Azucena Oresti se despedirá de su programa de noticias de Milenio TV los duelos de Milenio obviamente se refiere a los dueños de Milenio los señores González no pudieron con la presión de AMLO y ya la despidieron le permitirán que hoy ella misma anuncie su retiro al terminar su noticiero de ser cierto esto será el golpe más duro del gobierno de López en contra de la libertad de expresión y de prensa de todo su sexenio es la mujer periodista de medios electrónicos más vista del país seguramente encontrará un rápido reacomodo en alguna cadena de habla hispana en Estados Unidos Milenio televisión perderá credibilidad y audiencia amigo buenas tardes qué tan cierto es esto bueno te lo mando claro eso estuvo circulando desde la mañana del viernes quién movió esto solamente alguien que da lugar a la especulación Azucena Uresti que dice dada las circunstancias actuales hoy es mi último día en esta empresa he revisado con atención qué más ha informado Azucena Uresti de su salida de Milenio y no hace 28 minutos Azucena Uresti subió justamente Twitter algo no sé qué dice pero qué dice dice en su hace 6 minutos sobre una información pero no dice absolutamente nada de cuáles son cuáles fueron esas circunstancias actuales que la llevaron a salir de Milenio Televisión porque Milenio publicó un comunicado interno en el que dice que se trató de una salida consensuada y que iba a otro medio yo desde el viernes pude saber que se iba a Radio Fórmula va a sustituir en un programa de 3 horas a un conductor de noticias que tiene años por la mañana se llama Beteta Oscar Mario Beteta ahora que va a ser removido en una de esas también Beteta dice López me está quitando mi espacio me mandó Uresti me mandó Uresti ándale no están tan así las cosas con estos personajes pero Alejandro transmito este mensaje de Whatsapp porque eso desde la mañana hoy en la noche es decir antes de que la propia Uresti ya diera a conocer que se va sin con puras ambigüedades ocultando información hasta hoy Alejandro porque eso eso me parece también un acto de absoluta irresponsabilidad el viernes salimos del noticiero no nos tocó todo esto por eso le estamos dando de alguna manera a nuestro estilo le estamos dando una actualización de lo que hemos visto hay mucha gente que no lo sabe con todos los elementos que le estamos dando me encuentro yo justo ahora que lo estás diciendo Álvaro llegué a casa a casa no pues ir de casa de todos ustedes porque no cabe no cabemos todos pero a su casa se dice que ya está bien llegué a la casa se me antojó un pedacito de pizza y dije híjole pues es viernes en la noche me fui caminando con mi pareja y nos fuimos a comernos un pedacito de pizza extraordinaria pizza me senté por un pedazo de pizza llegó un amigo periodista un amigo y nos vemos ahí es siempre muy cariñoso muy amable nos abrazamos y que onda como estás que la chingada oye voy corriendo me tomaría con usted maestro Paez a tomarme me tomaría una cervecita pero quiero salir corriendo porque en un en un ratito más ya iban a ser las nueve a las nueve era el noticiero o que iba a ser pues serían iban a ser las nueve no un rato más este es que en la mañana me dijeron a mí que pues que se va porque López pidió su salida le dije usted usted lo cree eso que me está diciendo no yo creo que sería una imbecilidad literalmente así me dijo sería una imbecilidad que lo hiciera y también este yo le dije y también cobardía del dueño del de milenio no pues si porque si te habla así sea el presidente de México primero va tu cabeza que la de un periodista o sea eso es un no todo el mundo lo piensa pero tendría que ser un clásico no una respuesta clásica entonces me dice me dice si si claro cobardía pero imbecilidad si le marcan a Pancho González para decirle que lo corra llamo la atención Álvaro de eso porque aún el viernes estuve escribiendo desde temprano tuve todo el día tal nos vimos aquí vimos nuestro programa etcétera tal 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 ya no alcanzamos tú y yo a conversar temitas que luego alcanzamos a conversar como este pues que estaba circulando yo nunca me di cuenta de que estaba sucediendo pero ya había pues no había tweets no había tweets Álvaro no se había liberado en digamos formalmente hasta después de las 10 de la noche todo el mundo estaba esperando a su cena con la información ya en la mano entonces me regreso a un planteamiento muy muy esencial básico de cualquiera cualquiera que esté analizando en este momento con nosotros la información es qué información quién pudo haber dicho que ya se iba a su cena en condiciones de censura solamente a su cena Álvaro porque quién más pudo la empresa no lo iba a hacer había había una conversación previa entre dos entes aquí la empresa y a su cena la empresa no iba a decir que ella se estaba yendo por presiones del gobierno solamente podía decirlo ella a quiénes o sea a gente que ella seleccionó porque ese tweet ese mensaje que te llega efectivamente ya estaba circulando en el gremio o sea la información ya estaba circulando en el gremio que López había despedido a Uresti quién pudo liberar esa información hay deshonestidad en todo el trayecto incluso yo diría oye aparece yo siempre he dicho el día que Felipe Calderón se refiera a mí lo bloqueo digo pero ese soy yo está circulando información en el sentido de que a mí me despidieron yo respondo rápidamente y digo oigan espérenme espérenme no 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 habló López yo lo odio también no 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 López el dictador no no me despidió espérenme tranquilos hay un expresidente de México lanzando diatribas hay un este no trató de contenerlo pero no lo contuvo no aquí si efectivamente Azucena Oresti acredita sabe de ciencia cierta y lo habló con así con González padre e hijo que son los dueños de Milenio que fue López Obrador el que ordenó su salida su remoción si eso es así por supuesto que yo salgo a la calle a repudiar esa determinación claro que sí si lo hemos hecho en el pasado no solamente a quien doy la orden en este caso de haberle dado al presidente de México Andrés Manuel López Obrador a repudiar un acto que claramente es de censura no también para repudiar a quien lo instrumentó a quien acató esa disposición claro que es el dueño de un medio de comunicación habría que salir a repudiar un acto de censura del presidente de México y de quien obedeció siendo un medio de comunicación una instrucción más allá del medio de comunicación pero a estas fechas Alejandro Azucena Oresti no ha dicho no ha dicho cuál fue la razón por la cual salió lo único que ha dicho son dadas las nuevas circunstancias cuáles que llegó a un arreglo con radio fórmula tres horas para ganar para ganar más pues está muy bien que fue por decisión del dueño de milenio está bien pues eso se da entre trabajadores entre asalariados como somos los periodistas que trabajamos para un medio y el medio mismo pero fue por orden del presidente López Obrador ya es hora que sea clara que sea honesta sobre todo con su audiencia y informe con toda claridad lo otro es jugarle como lo ha hecho a la a la deshonestidad al ocultamiento a la mentira porque entonces es como Raimundo Rivapalacio que escribe que ya a estas alturas la verdad no importa como demonios no va a importar la verdad salvo que efectivamente estén acostumbrados como periodistas a la mentira y en ese sentido lo que les importa es la percepción que haya no la realidad no la verdad no el apego al compromiso que como periodistas y medios de comunicación tenemos ante nuestras audiencias eso por eso es importante es un asunto de interés público si como hemos dicho ella como cualquier otro periodista se va porque va a ganar mejor está muy bien pero jugar a la jugar a la la ambigüedad para que haya efectos de carácter político con propósitos facciosos no puede ser de otra manera para dar lugar a que se interprete que fue censura hoy hasta el día de hoy no hay un solo caso documentado de censura por orden de López Obrador bueno Loret fue censurado nunca ha dicho al respecto nada de eso menos ha presentado pruebas López Dóriga y otros opinadores muchos de ellos políticos como los que enumera Roberto Madrazo hoy no hay entonces lo que hay es un apego a la mentira y una lógica política que es contraria a la lógica periodística al interés público señor Delgado hay una hay una hace unos momentos acaba de de tuitear un mensaje lo estoy en vivo lo estoy leyendo ella dice lo siguiente no lo podemos transmitir tal cual ella dice quiero aclarar que ninguno de los proyectos por venir interfería en absoluto con mi desempeño en la televisión pues como ustedes saben muchos compañeros y compañeras combinan su participación en diferentes medios noticieros televisivos noticieros de radio columnas tal y como yo lo vine haciendo insisto durante cinco años y luego regresa un agradecimiento esos son los datos que sigue sin decir que diablos pasó que lo diga hubo censura del presidente López Obrador que lo diga dígalo fue una presión del presidente de la república a través de su vocero o a través de quien sea dígalo o fue un arreglo solamente con Francisco González el dueño y su hijo ahora también hay también cabe la otra posibilidad que Francisco González el padre o el hijo o los dos como suele ocurrir en los medios en México y hay tantos ejemplos de eso quiera quedar bien con el presidente ahora con López Obrador como antes con Calderón con Fox con Cedillo con Salinas y en vez de censura hay autocensura pues eso también es es posible pues que lo diga la señora Auresti esta es parte de la y nos vemos para marchar claro y protestamos vamos a salir a protestar pues faltaba más nomás faltaba ante cualquier acto de censura del poder público del presidente de los gobernadores de diputados de presidentes municipales de gobernadores del estilo de madrazo que cuando fue gobernador de Tabasco censuraba y corrompía y violentaba entonces pero el problema es dejar correr una versión para que los amigos digan es que fue censura y no le si no habla con la verdad la señora Auresti como cualquier periodista quien le va a tener confianza cuando nos miren nosotros salimos de la octava del grupo Radio Centro y lo dijimos ya hasta aquí vámonos a lo que sigue y quien es yo que recuerde la censura de los todo este grupito que hoy está hablando de censura no no hombre tampoco lo espera uno tampoco pues no o sea en su momento tú recordarás aquel extraordinario cartón a ver de Leo Flores que da idea de esto justamente de Leo Flores porque le decía que le mandamos un abrazo al querido maestro Leo Flores que se que se justamente se reía de eso porque decía justo a nosotros nos gusta decir que los únicos censurados en lo que va a ese sexenio hemos sido nosotros o a lo mejor hay más pero no lo han dicho pues díganlo nosotros cuando salimos dijimos oigan espérennos espérenme o sea nos mandaron una instrucción de que nos iban a poner un director que nos revisara contenidos y el señor y yo dijimos es que estamos muy viejos para ya a estas alturas este pues mejor así me tenga que comunicar con papelitos que yo escriba y publique ahí no voy a permitir que se me limite lo que hago hablo en lo que digo en lo que pienso ya estoy muy viejo ya estoy en el último estirón para andarme dejando vencer por tentaciones ni por dinero ni por ni por acomodaticio ni por nada pues adiós ahí nos vemos y ya quédense con su con su empresa y así lo dijimos hay que decirlo y dijimos a ver mañana mañana vamos a empezar así sea con un foco y un celular así es y ya y ustedes por fortuna los tenemos a ustedes por fortuna están ustedes la verdad o sea ustedes le dieron la vuelta a todo miren es muy impactante lo que sucedió porque nosotros lo podemos confirmar lo que ha pasado en los últimos pocos años ustedes son capaces de convertir la honestidad o sea decirle ¿saben qué pasó esto? convertir eso darle darle la vuelta y convertirlo en un tema de éxito Álvaro o sea ¿por qué? porque si nosotros podemos llegar a mil a dos mil a cuántos hay ahorita cuarenta mil a cuarenta mil personas en vivo en este momento es gracias a ustedes es gracias a ustedes porque saben supieron cómo darle la vuelta a la tortilla literalmente y de verdad nosotros gracias 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 todo el tiempo vamos a decirles gracias 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 Alejandro ¿por qué? también hay que decirlo ¿por qué? ¿por qué estamos abordando este tema? porque es un tema que nos concierne a todos todo lo que tiene un impacto en las personas en este país es un asunto de interés público en México lamentablemente tenemos una muy arraigada reputación los periodistas y los medios de corruptos de mentirosos de manipuladores de falsarios por décadas y por supuesto que es un país que en el que ha habido censura también mucha autocensura conste en un país donde han matado siguen muriendo también periodistas siguen siendo agredidos porque están a expensas muchas veces en todo el territorio nacional a poderes locales políticos y criminales y donde está la responsabilidad también de los propietarios de los medios de comunicación ese es un tema que también hay que abordar pero si lo abordamos es porque del ejercicio pleno de la libertad de expresión deriva otro derecho el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos que le incumben cuando se agrede a un periodista cuando se agrede a un medio de comunicación por supuesto que la sociedad deja de tener información información cierta es normal es por su propia naturaleza que los poderes el poder público y también el poder privado pues no le guste que se sepan cosas de esos poderes pero la responsabilidad de los periodistas es investigar y difundir eso que los poderosos quieren que no se sepa a riesgo naturalmente de recibir represalias ese es el trabajo del periodista y se va acreditando su trabajo obviamente con el tiempo y su credibilidad va creciendo así como cuando miente se derrumba entonces hablar del periodismo y hablar de los impostores del periodismo es un asunto importante que nos concierne a todos y en ese sentido el que se haya dejado en la ambigüedad la salida en este caso de una conductora de noticias de televisión y que dio lugar a una ofensiva mentirosa salvo que efectivamente haya se acredite este acto de censura pues es un acto de irresponsabilidad por lo menos entonces pues que bueno que esto se ventile se discuta porque muy pocas veces los periodistas y los medios le entran asuntos en serio y de estos hay así señor delgado dos como nos metimos a este asunto yo se lo quiero recordar había una nos metimos a este tema porque hay una foto donde donde Javier Lozano abraza a Xochitl Galvez lo cual nos llevó al episodio de MBS y Carmen Aristegui luego nos llevó al episodio de Carmen Aristegui con W Radio que también salió despedida y luego nos llevó al tema de este último episodio de MBS Gracias por ver el video.